Queremos justicia, no queremos que quede así nomás. Vivimos en un lugar donde pasan muchas cosas y siempre somos las mujeres. No puede ser, no podemos vivir así. Justicia, lo único que queremos es justicia. No sabemos si es él. Nosotros no queremos que quede así nomás. Queremos que se haga justicia, lo único que se haga. ¿Ustedes habéis escuchado hablar de este hombre? Nada, nada, nada. Nemesis era una chica de la casa. Era la primera vez que salía.